Hola, hoy les traigo nuevamente un video de acuarela, hace rato que no subíamos un video de acuarela, pero este canal comenzó como un canal de ese tipo de videos, como apoyo a mis estudiantes de artística, luego pues fui incluyendo los videos de tejido, que ustedes han encontrado por acá, y fuimos alternando los dos a lo largo de estos dos años. Muchísimas gracias a quienes me han acompañado, bien sea pintando la acuarela, aprendiendo a pintar la acuarela conmigo, o bien sea tejiendo, que es algo en lo que soy un poco más experta, y a veces edición fotográfica, que es otra área que me encanta. El video de hoy es muy especial, porque si ustedes ven mis videos de acuarela, y sobre todo los más viejos, estaban planteados para pintar con acuarela con muy bajo presupuesto, y porque era el material que yo también tenía en ese momento. A lo largo de estos años he ido cambiando de materiales, he ido comprando cositas nuevas, y hoy quiero compartir con ustedes algunas de esas cosas que he comprado, porque me parece que tanto en el tejido como en la acuarela, a medida que nuestra experiencia aumenta, ya se hace necesario comprar otro tipo de herramientas, ampliar como la gama de proyectos que manejamos, para que nuestras piezas queden mejor. Y pues, el video que les traigo hoy es una opción de trabajar la acuarela con materiales de mejor calidad, vamos a hablar un poco sobre esos materiales, específicamente unas acuarelas de la marca Senelía, que compré, unas acuarelas de una marca nacional que se llama Antiatomeas, y otros elementos que he ido consiguiendo por el camino, otros que he ido adaptando, y entonces mi cajita de materiales ha cambiado muchísimo en estos dos años, y la quiero compartir con ustedes. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es este caprichito que me di, que es esta caja de la Petit Aquarelle, de Senelier, esta no es la acuarela profesional de Senelier, Senelier es una de las mejores marcas del mercado, es una acuarela de estudiante, pero es una acuarela más top que las acuarelas que he usado hasta el momento. Para mí, que no me dedico a la pintura de la acuarela de lleno, y que no vendo mis piezas que tengan que durar y que tengan que ser vistosas para un cliente de una galería en particular, es apenas recomendable. Ya si una persona se dedica a la acuarela de forma profesional y vende sus pinturas y espera que sus pinturas le duren, tendría que comprar una acuarela profesional que también esta marca la maneja. Entonces hoy vamos a hablar de esta que es la Petit Aquarelle. Yo ya la destapé y ya la usé, pero antes de que la deteriore más quiero mostrársela. Aquí en la cajita encontramos la carta de color. Está en francés y está en inglés, pero es muy fácil de entender. Es una cajita de 24 colores que es más que suficiente para el nivel inicial. Yo esto lo compré en una tienda que se llama Guerrero Tienda de Arte Colombiana. Ustedes la pueden buscar por internet en Amazon. Yo les dejo los links abajo en la descripción para que encuentren la Petit Aquarelle en Amazon. Como les dije al comienzo, estas yo ya las usé. Incluso yo en la tapa, cuando las compré, le hice una inscripción de los colores que me parecía que le faltaban, que es el rojo de Crimson, el azul de Talos y un verde esmeralda, que faltaban para mí. Perfectamente se puede sobrevivir con esta cajita de acuarelas y pintar muchísimas cosas. El que tiene talento, como les he dicho siempre, pinta con cualquier cosa. Bueno, esta es la caja de Senelier. Es una caja hermosa. Tiene este escudo de armas precioso. Es una caja de plástico. No es de lata, es de plástico. Recuerden que esta es una versión económica. Tiene el caucho para meter la mano porque es una acuarela pensada para pintar en exteriores. Vamos a destaparla. Este no es el aspecto de la caja abierta, nueva, porque aquí yo ya las usé, pero sí quiero que vean, les voy a dejar una fotico para que vean cómo es el aspecto de las pastillas, que es un poquito más mate cuando están nuevas. Es un producto completamente artesanal. Estas acuarelas están hechas con miel, huelen a miel y saben a miel porque yo las probé. Le puse la lengüita a una de esas acuarelas porque huelen riquísimo y de verdad que provoca probarlas. Son muy untosas, son muy brillosas, tienen un brillo excepcional. Me gusta mucho esa acuarela por esa razón. Hagamos una probita con esta tiziana, que era la que yo usaba antes. Vamos a darle así y vamos a esperar que seque, a ver qué pasa. Y vamos a usar de la senelier, poner ese mismo rojo primario. ¿Qué es este de aquí? Primero es un color mucho más puro. Este tiene un dejo de amarillo, un poquito de amarillo, que no me gusta y ambos son rojos primarios. Y este definitivamente que tiene mucho más pigmento, es una acuarela con mucho más pigmento. Vamos a esperar que seque y vamos a dejarlo por acá. Ya hice una pruebita con esta senelier y con estas tiziana. Estaba haciendo el curso de Domestika de Pito Campos de Paisajes Urbanos. Yo hago estos cursos con mi pareja. Este es el resultado de él con la acuarela tiziana. Como les digo, no es mala y como él tiene tantísima experiencia en pintura, pues se le fue muy bien con esas acuarelas. Y esta acuarela, por favor, no miren el auto que me quedó como un auto chocado con el capó levantado. Miren el árbol, miren el árbol. Pero quiero que vean la diferencia. Esta acuarela tiene mucho más pigmento y es mucho más brillosa que esta de acá. Y en las aguadas no se hacen estos cortes y este efecto tiza que tiene esta acuarela de acá. En cambio, la senelier es mucho más fuerte y es mucho más brillosa. Incluso el árbol parece que estuviera mojado o no está mojado. Es el brillo propio de la acuarela. Permite manejar las capas con más precisión. Así que me encantó. Es un color. Ustedes la pueden sacar, la pueden voltear, la pueden usar a su antojo, la pueden usar por fuera, la pueden dejar por fuera, la pueden dejar en la caja. Eso ya es a gusto de cada cual. O la pueden no usar. Pero la mayoría la usa. Porque como esto es como un kit viajero, pues aquí pueden ir manejando sus colores. A mí no me gusta usar la paleta de plástico porque la paleta de plástico tiende como a absorber cierta parte el color y luego se mancha. Como les conté, colores que me parecieran fundamentales y que le faltaban a esa cajita era este crimson, este azul cerúleo y este verde esmeralda que no lo tiene la caja. Tienen los 24 colores pero no tiene ni verde esmeralda, ni crimson, ni cerúleo y son colores que se usan mucho. Entonces por eso los pedí en Winsor & Newton. Es una acuarela también muy buena. También en la línea económica de Winsor & Newton que es la línea Cotman. Esta acuarela tiene un desempeño similar a la pequeña acuarela. Aquí me pasa algo y es que algo que no me gusta de la acuarela de tubo. Hay cosas que no me gustan y aprovechemos para hablar de eso. La acuarela de pastilla para mí tiene algo que es que si tú necesitas un color y necesitas mezclar del afán, de la premura, de querer terminar, terminas en vez de sacarlos hacia allá, terminas mezclando acá y terminas con todos estos rojos revueltos o con verde con rojo revuelto y bueno después de una pintura como me pasó a mí con la pintura de Pito Campos, yo terminé aquí con un café revuelto sobre todo porque usé mucho este gris de paint y todo esto se ensució. La paleta se ensució entonces después tú como que no encuentras los colores y cuando los vuelves a sacar no los sacas puros. Eso es lo que no me gusta de la pastilla. Lo que no me gusta del tubo es que como vieron acá no lo voy a destapar precisamente por eso. Cada vez que abres el tubo emerge un montón de pintura que de pronto no vas a necesitar y no vas a usar y hace que se gaste más. Aprovecho para mostrarles otra adquisición que hice que fue una paleta de vidrio ya con forma, con depósitos. Yo usaba antes la paleta de plástico y usaba platos. Los platos del café, del pocillo de café usaba esos platos. Por aquí tengo uno y son muy útiles, la verdad son muy prácticos, pero como no tienen compartimientos entonces pues no se puede trabajar separando los colores. O sea, toca irte lejos para poder distribuir y separar las pinturas y pues esa no era mi idea. Vamos a aprovechar para aplicar este que es de Winsor & Newton. Ya se están secando los otros dos. Vamos a esperar, a seguir esperando que se que mientras tanto continuamos hablando. Entonces como veníamos hablando de los tubos. Entonces el tubo hace que se te riegue un poco la pintura y también gastas. Pero después de dos años podría decir que me gusta más el tubo y que me gustan incluso más las acuarelas líquidas. Pero estas acuarelas líquidas ustedes ya me han visto utilizarlas. Hay otras mejores, estas se llaman Ecoline de la marca Rosetta, pero hay unas creo que Winsor & Newton también tiene. Y bueno, de la acuarela líquida no hay mucho que hablar. La acuarela líquida simplemente la pones ahí. Si la quieres más clara pues la aclaras con agua y es una acuarela que... Por acá miremos en mi bonita acuara. La guía de color de colina. Es una acuarela que da una tinta pareja. Perfecta, aquí no hay alcachofas, aquí no hay simplemente el degradado que tú logres hacer con agua. Son unos colores muy lindos, muy intensos. Entonces digamos que como que todo esto puedes usarlo y puedes mezclarlo para lograr pues el trabajo que quieras hacer. Aquí tengo la muestra de Winsor & Newton. También es una... tiene mucho pigmento, es muy untosa, pero no tiene el brillo que tiene la Sennelier. Me parece un poquito más fluida la Sennelier. De todas maneras ambas opciones o la Winsor & Newton Cotman o la Sennelier Petite Acuare son buenas opciones y están al mismo nivel ellas dos. Obvio, hay muchas mejores opciones en el mercado, tanto de la una como de la otra, pero pues hoy vengo a hablar de esas dos. Otro caprichito que me compré es de cosa maravillosa. Es un reposapinceles de conejito. Esto es una hermosura. La compré en Diatomedas Acuarelas Artesanales. Es para cuando, digamos, necesitas alcanzar el pincel. Tú la pones ahí. No es necesario. No te mueres si no pintas la acuarela con esto, pero sí tienes un lindo conejito ahí. Les voy a dejar el link de la cuenta de Instagram de ellos, porque tienen muchos diseños y son muy, muy lindos. Además, tú si trabajas con cosas bellas y ves cosas bellas ahí en tu escritorio, pues te animas como más a trabajar. Ahora hablemos un poquito precisamente de ellos, de Diatomedas Acuarelas Artesanales. Digo ellos, pero es una chica, se llama Carolina. Está aquí en Colombia. Hace acuarelas artesanales de altísima calidad y, al contrario de Sennelier y de las otras marcas, no utilizan productos animales en su fabricación. Es una acuarela vegana. Todo es productos vegetales. Entonces, pues por ese lado, si les gusta cuidar el medio ambiente, pues es una excelente opción. Además, fíjense, no tengo, de ella no tengo colores primarios. Solo tengo neón, pastel y tengo estas metalizadas que le pedí. Pero de verdad que es una acuarela de excelente calidad. No tiene efecto tiza, es untosa, es brillosa. Se las quiero mostrar aquí. Incluso brilla más que las acuarelas líquidas que tengo. Miren este rojo neón que acabo de aplicar aquí, aquí en la muestra. Es espectacular. Esto está en textura leche y esto tiene un cubrimiento como de acuarela líquida. Bellísimo el trabajo de diatomea, es una cosa espectacular. Esos colores neón, como para complementar estos tonos mate de allí, son espectaculares. No he sacado muestra de los pasteles. Estos son colores pasteles también de diatomea. Yo las compré un poco escépticas, la verdad. No creí que fueran tan buenas y no me arrepentí en absoluto. La estoy estrenando, no la había probado. Estas son las pastel. Como me imaginé. Bellísima. Bellísima esa cual era pastel de ella. Tiene muchas colecciones. No solo tonos pastel, también tiene unas color shift. También saca unas colecciones, por ejemplo, otoño o nude. Y saca muchos colores piel con rojo y con negro. Pero, además, la forma en la que las empaca, las cajitas de las acuarelas o los depósitos donde las pone, son una cosa bellísima. De verdad que, si estás en Colombia, yo no sé si ya tenga envíos al exterior, pero diatomeas es una opción espectacular. De acuarela profesional, de tipo artesanal, que no tiene nada que envidiarle a mi cajita de senelier. Esto, en realidad, no es publicidad. Yo todo esto lo compré. A mí no me están pagando para hacerle publicidad a ella. Pero, de verdad, de verdad, que se los recomiendo muchísimo. La acuarela de atomeas. Les recomiendo la cajita de senelier. La acuarela de Winston & Newton. Aquí esto ya se está secando. Y se puede apreciar la calidad de todas las acuarelas. Muy buenas todas. Incluso la de Articiano, que es una acuarela de 10 dólares, 36 colores. Con la que también se puede trabajar. Yo esto no me voy a cansar de repetirlo. No importa con lo que trabajes, lo importante es que trabajes. Yo quería mostrarles como mis curiosidades, las cositas que he ido adquiriendo, cómo ha cambiado tanto mi paleta, como mis pitácoras, como los pinceles. Eso sí, algo muy importante es que si están empezando, sí me gustaría que consiguieran un pincel de este tipo redondo. Número 10 o 12 en otras marcas. Este es un número 2 de pincel de pelo de ardilla de Giotto. Cuando ustedes vean que él ya se empieza a despelucar, simplemente apliquen crema de peinar o acondicionador del cabello. Lo enjuagan con eso y él vuelve a ponerse sedoso. Esto es un pincel muy bueno. Con este y uno pequeño, con ese pueden hacer sus acuarelas perfectamente. Ahora, cómo estoy empacando los productos que uso con la acuarela. De Giotto también tengo este enmascarador. Recuerden que para dejar los espacios en blanco, o uno tiene la capacidad de dejarlos en blanco o consigue un enmascarador. No tiene aplicador, me gustaría conseguirme uno con aplicador, pero pues esto hay que aplicarlo con un pincel y después limpiarlo. Esto también es un elemento que se necesita para pintar a la acuarela. Mi trapito. Yo compro toallitas de estas de cocina que tengan como textura de pañal, de los antiguos pañales de tela que se le ponían a los niños. Les puse los símbolos químicos acá, cositas como para no confundirme. Y reutilizo botellitas de otras cosas, de perfumes, de líquidos. Por ejemplo, este es de un ambientador y aquí puse la sal, aquí puse el agua. En esta botellita puse el cloro y le puse el símbolo químico para que se vea así súper bonito cuando uno está pintando. Este es el gotero de agua, le puse el logo de mi marco. La cinta de pintor, conseguí esta azul. Es importante que no sea cinta de enmascarar porque se daña el papel. Y si usan cinta de enmascarar con el secador, calientan antes de retirar. Y mi última adquisición, que esto es una cosa hermosa, que la compré en una de esas tiendas de un dólar. Me costó cinco dólares este secador divino. ¿Se acuerdan que tenía un secador negro así grandote? Este precioso. Me encantó y funciona perfecto. Funciona perfecto como el secador grande y pues no es tan aparatoso y como tan discordante con las otras cosas. Así que ya con esto, creo que eso es todo lo que les tenía que mostrar. Ah, bueno, también compré este acrílico a veces para poner ojitos o puntitos. Este Liquitex acrílico básico. Se compra uno blanco, uno negro y ahí tienen para años de acrílico para la acuarela. Y eso fue todo. Estas fueron mis últimas compras de arte. Cómo cambié todo con lo que inicié. Pues fue un proceso de dos años. Ha sido un proceso de dos años de aprendizaje. Espero a partir de enero empezar a subir videos al canal ya con todas estas herramientas y más videitos de acuarela. Este año estuvo un poco complejo porque volvimos a la presencialidad y pues ya no era tan fácil hacer los videos para YouTube. Pero espero continuar con truquitos, tutoriales fáciles como nos gusta para ir aprendiendo el arte de la acuarela. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Recuerden dar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen más videos como estos. Muchas gracias.